Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad mi espíritu se alegra en tu magia estar y adoro a ti, te adoro a ti cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón mi espíritu se alegra en tu magia estar y adoro a ti, te adoro a ti y al estar en ti, del ángel de ti te adoraré mostrado ante ti, mi corazón te adoro yo y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad te adoro a ti, te adoro a ti y al estar en ti, del ángel de ti te adoraré te adoro a ti, te adoro a ti y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad te adoro a ti, del ángel de ti y al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad mi espíritu se alegra en tu magia estar y al estar en tu magia estar y al estar en tu magia estar te adoro a ti, del ángel de ti y al estar en tu magia estar y compruebo en la pureza de tu corazón. Mi espíritu se aleja en tu majestad y adoro a ti, y adoro a ti. Pero al estar aquí, delante de ti, te adoraré. Mostrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Mi espíritu se reza para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. Mostrado ante ti, mi corazón te adoro, oh Dios. Mi espíritu se reza para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti.